Vamos a hacer un tema de alguien que no es llamado poeta, que es simplemente un músico, un letrista, pero que es tan muy letrista que yo le metería en el grupo de los poetas. Estoy hablando de Luis Eduardo Ote y uno de sus temas más bonitos es la canción que dice Le Paso. Le Paso 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 Gracias.